Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de las exportaciones e importaciones bolivianas. Más concretamente de las exportaciones e importaciones que se hacen hacia el Perú y que van hacia Asia y a otros países por el Perú, por puertos peruanos. Bolivia exporta 5 millones de dólares diarios por o a través de Perú. Exportaciones que están siendo severamente afectadas por el cierre de las fronteras. Más concretamente por el cierre de la frontera en el distrito peruano del Desaguadero. Y también por la tensa relación entre ambos países debido a, por supuesto, Evo Morales. Todo esto dentro del marco de la crisis política y social que está viviendo el Perú. Tras la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Cientos y cientos de camiones bolivianos varados, camiones con productos para exportar, son el resultado de todo el conflicto que está viviendo Perú. Pero las exportaciones no son las únicas afectadas o complicadas, sino que ocurre algo similar con las compras al exterior, con las importaciones. En este sentido, la situación actual que vive el Perú, muy probablemente obligue a Bolivia a tener que importar por puertos chilenos. Por lo consiguiente, es prácticamente un hecho que Bolivia tendrá que volver a importar por puertos chilenos. Y aquí una pregunta clave para todo este video. La situación que vive el Perú y la relación tensa que tiene Bolivia con Perú actualmente, ¿podría obligar a Bolivia a volver a depender de los puertos chilenos? Recordemos que todos los acuerdos comerciales que tiene Bolivia con Perú son precisamente para dejar de depender de Chile. Recordemos que los principales puertos peruanos que Bolivia usa para su exportación e importación son el puerto Hilo y el Matarani, siendo el puerto Hilo el principal, rompiendo año tras año récord de exportación e importación por ese puerto. Importación y exportación de carga boliviana. Los principales productos de exportación afectados por toda esta situación son las oleaginosas, los granos, soya, girasol y también minerales y químicos. Y se proyecta que la importación de combustible de diésel, que es muy muy importante para Bolivia, también se verá afectada. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior estima que los conflictos políticos y sociales de Perú generan un daño económico gigantesco para Bolivia de aproximadamente 6 millones de dólares diarios. Y ojo que quizá esta cifra para Perú parezca poco, o sea mínima, debido al tamaño gigantesco de su economía. Pero para Bolivia, siendo un país pequeño, representa hartísimo. Representa pérdidas inmensas. Pero veamos algo, veamos el balance de exportaciones. Porque Bolivia no es el único que pierde aquí. Perú también exporta bastante a Bolivia. Aunque representa obviamente un mercado pequeño en comparación de otros países, como Estados Unidos o China. Bolivia mantiene una balanza comercial negativa con Perú. Pues exporta menos de lo que importa. Perú exporta bastante a Bolivia. Por lo que Perú también está perdiendo bastante dinero al no poder exportar a Bolivia. Al no poder abastecer el mercado boliviano. De acuerdo a datos, el Instituto Boliviano Nacional de Estadística, INE, a noviembre del 2022, Bolivia exportó 722 millones de dólares a Perú. A noviembre del 2022, Bolivia exportó 789 millones de dólares a Perú. Lo cual es un 6,3% del total de las exportaciones. Las importaciones que Bolivia realiza de Perú, en otras palabras, lo que Perú exporta a Bolivia, en el mismo periodo de tiempo llegaron a 1,052 millones de dólares. Lo cual equivale a un 8,9% del total, del total de las importaciones bolivianas. Que son unos 11,855 millones de dólares. Esto claramente representa una diferencia negativa de unos 263 millones de dólares. Perú exporta más a Bolivia de lo que Bolivia exporta a Perú. Para Perú, Bolivia es un mercado pequeño comparado con sus mercados más grandes, que son China y Estados Unidos, entre otros. Países a los que más exporta, siendo Estados Unidos el número uno. Se ha ido por China muy de cerca. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto acerca de toda esta situación? ¿Crees que Bolivia realmente tendrá que volver a depender de puertos chilenos? Teniendo en cuenta que todavía Bolivia sigue exportando una mayor cantidad por Chile. Pero a lo largo de todo este tiempo, la estrategia de Bolivia fue mejorando y las exportaciones por los puertos peruanos fueron creciendo. La idea desde un principio era que Bolivia traslade todas sus exportaciones e importaciones por puertos peruanos. ¿Crees que realmente esto se logre con todo lo que está sucediendo? ¿Realmente crees que Chile es el mayor beneficiado con todos los problemas políticos y sociales del Perú? ¿Crees que a Bolivia le convenga exportar e importar por Chile? Ya que muchos afirman que estratégicamente, geográficamente mejor dicho, la mejor opción es Chile. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu opinión en los comentarios. Dale un like si te gustó el video. Compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.